de 66 talks en este nuevo espacio hemos creado que global 66 tiene como objetivo hemos hemos queremos brindarle a todos nuestros clientes y a todos los emprendedores herramientas y conocimientos para ayudar servicios financieros y negocios de siguiente nivel recuerden que estamos en vivo entonces pueden dejarnos sus preguntas en el chat todos sus comentarios vamos a estar resolviéndose los al final de la de la sesión tenemos 20 minutos de preguntas así que vamos a considerarlos a cada uno mi nombre es rodrigo lama soy si vio de global 66 estoy encargado del área de empresas y hoy día en esta sesión nos acompaña rosangélica curi ella nuestras nuestras señor análisis de echar que nos ayudará a entender y analizar las nuevas tendencias y modalidades de trabajo que hoy día están adoptando las empresas productos de la pandemia y por sobre todas las cosas se hace el crecimiento que ha tenido las nuevas tecnologías que nos permiten trabajar de forma remota a distancia y sin necesidad de estar en la misma oficina ni en el mismo país o zona geográfica les cuento que rossi es grabada la universidad de carabobó en venezuela y desde entonces ha enfocado su carrera en el reclutamiento de nuevos talentos y ha trabajado directamente en mercados latinoamericanos precisamente trabajando en global 66 y buscando datos claves a lo largo de latinoamérica hace un par de años ya está en global 66 liderando el reclutamiento de nuestros compañeros y somos una empresa absolutamente multicultural motivada guiada a los resultados y enfocada a llevar a global 66 alegres esa es la tarea de rossi y ese es el gran desafío que tiene en los próximos años bienvenida rossi muchas gracias por estar acá el día de hoy te vamos a entrevistar para poder extraer la mayor cantidad de conocimientos y de tu experiencia para nuestros clientes que son empresarios así es gracias rodrigo por la invitación a 66 todos en verdad estoy muy contenta de participar acá de poder ayudar y aportar pues con mis conocimientos y con los conocimientos que he venido obteniendo en estos dos años muy lindos en global 66 y aportar pues a todas las pequeñas y medianas empresas gracias a ti por esta invitación buenísimo rossi bienvenida es un agrado tenerte bueno entremos en materia cuéntanos nos encantaría saber como empresarios cuáles son las nuevas tendencias sobre todo los cambios de modalidades de trabajo que hemos experimentado en los últimos en el último año específicamente producto de la pandemia cuéntanos cómo están trabajando las empresas hoy en día si mira en verdad en base a tu pregunta hay muchos datos y tendencias sobre los cambios en la modalidad de trabajo sobre todo después de la pandemia como bien lo dices pero quisiera empezar aclarando dos puntos que creo que van a ser súper importantes para para todo lo que se viene ahora y estos dos puntos que quiero aclarar pues es la diferencia o las diferencias entre los freelancers y los trabajadores remotos sí así que parto contándoles un poquito contándote rodrigo lo que es un freelancer en especial un freelancer puede trabajar de manera remota si así lo desea pero no necesariamente un trabajador remoto es un freelancer y por qué por qué te digo esto y es porque una persona es considerada freelancer cuando trabaja de manera independiente prestan servicios a un tercero para ciertas tareas o proyectos por un determinado tiempo usualmente por horas o por días y no tienen la obligación de prestar los servicios 100% o estar dedicados 100% a esa empresa porque pueden estar al mismo tiempo trabajando para varias empresas ahora claro a diferencia del trabajo remoto o el trabajador remoto pues es la modalidad que varios tuvimos que adoptar durante las cuarentenas y después de toda la contingencia de salud y esta modalidad en particular se refiere a que no es necesario estar presente en la oficina para desarrollar nuestras funciones o nuestro trabajo alguien que trabaja de manera remota es una persona que está totalmente dedicada a esa empresa o su tiempo lo dedica 100% a esa compañía que lo contrata y por lo general está contratado de manera full time si no está muy alejado de la realidad de global 66 totalmente nosotros preferimos apostar por los trabajadores remotos pero pero sí pues ahora enfocándonos un poco más a lo que es la tendencia actual o las tendencias laborales que realmente han tenido un auge en los últimos tiempos y hablo una tendencia laboral que está abriendo nuevas oportunidades para para bueno sobre todo para las pequeñas y medianas empresas si hay que están en ese proceso de desarrollo esa tendencia laboral es la llamada gig economy gig economy ha estado muy en boca de todos últimamente yo yo leí un poco de eso bastante y bueno he leído varios estudios de distintas consultoras privadas que estiman que en economías desarrolladas y en vías de desarrollo la fuerza laboral puede representar incluso hasta un 20% de la fuerza laboral activa cuéntanos qué tan ciertos gestos y de qué se trata el quic y económico sí súper la verdad es que es como lo dices está en boca de todos no le conocíamos el nombre de repente empezó a salir esta tendencia laboral esto estos tipos de trabajos como para freelancers y ya hoy por hoy se conocen como la gig economy y de qué trata o sea en el fondo este es una forma de trabajar muy similar a la que les acaba de explicar de los freelancers o sea se contrata un trabajador por un tiempo determinado por horas o por proyectos sí y para tareas súper específicas pero pero en el caso de la gig economy estas tareas están muy relacionadas al mercado digital sí entonces como para entenderlo un poquito mejor esta gig economy tiene dos patitas o tiene dos ramas la primera que es el crowd work y el crowd work es una modalidad de trabajo basada en plataformas online o sea en las cuales el trabajo se terceriza a un grupo de personas que están en cualquier parte del mundo en el fondo las empresas contratan estas plataformas online que por lo general son plataformas como opwork o freelancer.com y la otra patita o la otra rama de la gig economy es el trabajo on demand que en el fondo este trabajo se realiza a través de aplicaciones móviles que cómo funciona pues se asignan tareas a ciertas personas que están ubicadas en un sitio específico y estas tareas las realizan de manera presencial por lo general este formato va más orientado al sector de servicios de transporte y logística de compras o sea en el fondo de e-commerce empresas como Rappi y Uber ahora para poder identificar bien la gig economy o los trabajos de la gig economy nos podemos fijar en una característica en común que es que son trabajos que usan plataformas digitales como herramientas de comunicación y esto ha sido como más que todo gracias a este avance tecnológico al que hemos venido a hablar de los últimos años que nos ha hecho abrir las puertas a trabajos con metodologías no tradicionales sí y cada vez son más pues todos los profesionales que optan por tener un nuevo estilo de vida que les permita trabajar de manera remota que puedan trabajar desde cualquier parte del mundo que les dé flexibilidad de horarios organización que tengan mayor productividad y a su vez que tengan una nueva concepción del trabajo como no es hoy por hoy no es estar sentado en la oficina tantas horas al día sino estar tantas o sea sino estar en la oficina o estar desde tu casa para conseguir ciertos resultados esa es un poco la mirada que se le da la gig economy y esta nueva tendencia pero para ir cerrando un poco la pregunta y no extenderme y no dejar de pasar esta oportunidad para contarte un poco la data general que hemos venido investigando los empleos de informática y computación en particular estos empleos y de estas carreras han ido aumentando entre un 30 en 40% desde marzo y abril desde el 2021 y al menos un 20% de la población en economías desarrolladas como tú bien lo mencionabas trabajan como freelance así que bueno yo creo que de a poco nos vamos a convertir en trabajadores remotos o freelancers buenísimo bueno y la experiencia acá en global 66 nos muestra un porcentaje similar gran parte de las empresas que transfieren internacionalmente con nosotros uno de sus principales compromisos de pago es precisamente para pagar nóminas y pagar a freelance a través de nuestra plataforma ya vamos a ver más adelante cómo lo logran cómo lo hacen y cómo lo pueden hacer posible bueno y entendiendo esto rosy cuéntame por qué los freelance y el modelo de trabajo remoto son importantes para las pequeñas y medianas empresas sí obvio mira para el para las pymes en general contratar freelance resulta ser muy beneficioso porque se reducen se reducen los gastos general como generales ligados a todo lo que es espacio físico a oficinas a la contratación propiamente tal y por supuesto las pymes aumentan su calidad y su cantidad del talento humano porque tienen la oportunidad de contratar en cualquier parte del mundo y eliminando todas las restricciones geográficas perfecto bueno me imagino también que en etapas tempranas sobre todo cuando son son empresas startups en etapas tempranas donde todavía no tienen seguridad de un proyecto en particular y quieren empezar a experimentar es más flexible y tiene menos riesgo empezar a buscar hacerlo en formato de outsourcing antes de contratar a una persona idónea para el proyecto el cargo por eso se está usando mucho eso y cuéntame cuáles son los sectores que más buscan los freelancers sí a ver los sectores que más buscan freelancers son los sectores de rubro de servicios financieros y tecnologías e-commerce logística transporte si puedo dar un ejemplo de empresas como corner shop pedidos ya y fintech como global 6 6 perfecto y si tuvieras que hablar de los países donde existe mayor demanda puedes identificarlos hay alguna tendencia clara al respecto si hay una tendencia clara y hay data que se ha investigado en los últimos tiempos o sea a raíz de toda la pandemia y toda la contingencia de salud en un porcentaje o sea en un mayor porcentaje se ven se ve la demanda de freelancers en norteamérica viene seguido de europa en un 27 por ciento en un 25 por ciento y en latinoamérica en un 11 por ciento o sea este último definitivamente va en crecimiento y va en un crecimiento importante en los últimos años bueno como todo probablemente generalmente las economías desarrolladas son las que lideran las tendencias y un poco más rezagados seguimos los los países en vía de desarrollo especialmente latinoamérica que no implica que no estemos creciendo a tasas exponenciales quizás incluso más rápida que las mismas economías desarrolladas en su momento así que hay que estar muy muy al tanto de estas tendencias y preguntarse por qué por qué están surgiendo por qué se está acelerando tan rápido el trabajo remoto y el pago a frías bueno y cuéntame a ver tengo una pregunta y es una es algo como como empresario que uno está constantemente cuestionándose es esto es un plazo el tener el tener traba la metodología de trabajo remoto o con freelance es un plazo o ya podemos empezar a pensar que es un más o sea es es realmente algo que es necesario para las empresas y que agrega valor para el crecimiento de mis proyectos de mí de mi empresa sí muy buena tu pregunta porque no me quisiera casar con ninguno de estos dos términos pero sí pensaría y apostaría que realmente es no sé si es necesario pero pero creo que aportaría mucho tener este tipo de metodología o sea este tipo de trabajadores y sea freelancers o trabajadores remotos en las empresas y lo digo por nuestra experiencia en global 66 y me quiero o sea quiero dar el ejemplo en base a lo que nosotros hemos vivido acá y la verdad es que en global 66 tenemos la ventaja de ser una empresa full tecnológica y contamos con buenas herramientas implementadas para el home office o para el trabajo remoto sí o sea hemos logrado construir una cultura de trabajo con personas de distintas partes del mundo de distintas nacionalidades y hemos logrado muy buena comunicación entre todos a pesar de la distancia a pesar de que todos estemos prácticamente como trabajadores remotos aunque también contamos con espacios físicos en este caso en chile en españa en colombia para cuando nos invaden esas ganas de tener interacción física con nuestros compañeros de trabajo o queremos trabajar co a co o sea en el fondo hemos venido trabajando un modelo híbrido y funciona perfecto para los perfiles que se dedican bueno para el para el desarrollo de software para el marketing digital el diseño de interfaces que son los UX y a su vez también esta metodología se adapta a las demás áreas no necesariamente a las áreas digitales perfecto bueno tanto tú como yo somos ejemplos de hoy día estamos en la oficina tú estás en el piso 8 yo estoy en el piso 7 pero la gran mayoría de nuestros compañeros está trabajando desde la casa desde otras oficinas incluso en alrededor de del mundo en españa en latinoamérica incluso en eeuu y cuéntanos cuáles son las plataformas que más usa para poder encontrar talento ya sea desarrolladores product managers o gran parte del talento que reclutamos acá en global cuáles son las plataformas de contratación más utilizadas porque muchas veces una de las limitaciones que tienen los empresarios es precisamente el no saber el desconocimiento de estas de estas aplicaciones del que realmente sin necesidad de contratar un gestante o una empresa consultora puedo acceder a capital humano calificado tanto para poder contratarlo derechamente o para para analizarlo bajo el formato de freelance si mira te doy dos ejemplos de plataformas distintas enfocadas a freelancers y a trabajadores remotos las plataformas enfocadas a freelancers voy a dar ejemplos de plataformas reales una es software la otra puede ser freelancer.com glassdoor funciona muchísimo también sobre todo para países europeos o sea para para no necesariamente latinoamérica si estas son las típicas plataformas online que están clasificadas dentro de lo que es el trabajo o el crowd work y por otra parte tenemos las plataformas que son más enfocadas a trabajo presenciales o trabajos remotos y te doy mi experiencia de global 66 nosotros en global utilizamos las plataformas de linkedin principalmente para para llegar a talentos realmente calificados perfiles con muchísimo potencial es muy fácil buscar poder hacer un job posting en linkedin y la otra plataforma que para no casarme solo con linkedin es get on board es una de las plataformas que utilizamos muchísimo y sirve sirve también para todos los trabajos remotos y sobre todo para trabajos del área digital o de tecnología perfecto bueno ahí hay que si nuestro usuario o nuestra audiencia tiene dudas con respecto a eso pues al final de la de la charla vamos a entregar nuestros datos de contacto para que pueda que pueda directamente preguntar lo que pueda preguntar para que puedan servir y ofrecerle una asesoría express respecto a ese tema porque tengo entendido que no todas las plataformas si bien hay plataformas como que era un board no todas las plataformas son tan genéricas hay unas que son más especialistas en en buscar talento tecnológico otro otra plataforma está más enfocada en management. ¿Es así, Rosy? Sí, totalmente. Como les digo, Get On Board es muy enfocada a talento tecnológico, pero hoy por hoy han sido tantas las empresas tecnológicas que han buscado cargos no tech e igual recurren a estas plataformas. Pero yo feliz de poder apoyarlos y de darles cualquier asesoría para guiarlos a conseguir el mejor talento. Buenísimo. Esa es la idea de estas sesiones, que podamos agregar valor a nuestros clientes más allá de nuestra plataforma, que de por sí agrega valor. Nuestra expertise en cada una de las ramas de este tipo de conversatorio. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son las principales dificultades a la hora de consolidar un equipo de trabajo sin fronteras? Porque la frontera, si bien hoy día existen tecnologías, trabajar a distancia es difícil, no es fácil. ¿Cuáles crees que son las formas de consolidar este trabajo en equipo? A tu juicio. Sí, mira, a mi juicio y a partir de nuestra experiencia nuevamente en Global 66, y creo que es el mejor ejemplo que podría dar, no hablar de dificultades, no hablar de dificultades, sino de este ejemplo que tengo y que hemos vivido día a día en Global 66. O sea, nosotros, nuestros equipos están conformados por personas de diversas partes de Latinoamérica, inclusive de personas de otros continentes. Y la clave del éxito para poder lograr un equipo consolidado es la comunicación. O sea, lo vivo día a día con mi equipo de reclutamiento, trabajo con personas que están en Chile, otras que están en España, y la comunicación ha resultado ser maravillosa. O sea, el hacerse el tiempo para saber en qué está cada una, en conocernos, saber que podemos contar una con la otra, ha generado lazos de confianza increíbles y sentido de pertenencia realmente tremendo. Y estoy segura que esto pasa en los demás equipos, porque hoy por hoy, así sean las áreas como finanzas o operaciones, siempre va a haber una persona que no está en tu mismo país. Y la verdad es que, bueno, además que en Global contamos con herramientas de comunicación como Slack, Hangouts, que nos permiten estar conectados en cualquier momento del día, ¿sí? Pero eso es lo que te puedo dar desde mi experiencia. Y más que hablar de dificultades, apostaría mucho a trabajar la comunicación y en poder utilizar esos recursos digitales que tenemos para fortalecer el equipo y hacerlo muchísimo más consolidado. Perfecto. O sea, nos quedamos con la comunicación, que es muy relevante a la hora de poder mantener este trabajo en equipo y estar alineado. Totalmente. Y bueno, y a la hora de evaluar los requisitos que se necesitan para contratar un freelancer. ¿Cómo contrato un freelancer? ¿Qué características debe tener? ¿Qué skills debe tener? ¿Qué debo hacer como empresario? ¿Encuentro la plataforma? ¿Sé dónde buscar? Ahora, ¿qué busco en la persona? Sí. Mira, primero que nada eso, tener claridad en lo que se está buscando, qué proyecto o qué tarea vamos a necesitar que este freelancer nos realice. Y una vez que tengamos esa claridad, irnos directamente a la plataforma donde queremos buscarlo. Y enfocarnos mucho, o sea, bueno, esto va a depender de verdad del sector, va a depender del proyecto que queramos trabajar, va a depender del rol que busquemos. Pero enfocarnos en eso, o sea, que los freelancers tienen en común que son personas con mucha disciplina, son personas organizadas, que entienden de manera rápida a sus clientes, son capaces de comprender el negocio en poco tiempo. Entonces, enfocarnos mucho en estas habilidades blandas que nos van a ayudar a que ese trabajo sea mejor, sea más eficiente y nos dé un buen trabajo, un buen resultado. Pero otra cosa que creo que es súper importante al momento de analizar y de contratar un freelancer, es el background que pueda tener. O sea, normalmente esas personas que están en las empresas y suelen ser los mejores en su área, deciden ser independientes y volverse freelancer. Entonces, mucho foco en el background que pueda tener esta persona. Perfecto. Ese es un elemento clave a considerar, ¿no? Siempre el background. De qué tipo de empresas ha trabajado. Y si es que no solo la empresa, sino que si ha trabajado en proyectos similares al que estoy buscando. Al que estamos buscando. Sí, eso es lo principal. Y la verdad es que en temas más allá de habilidades, yo creo que me gustaría preguntarte a ti, Rodrigo, no sé, en base a tu experiencia en Global 66, en base a toda tu expertise, ¿cuáles crees tú que son los elementos claves para las pymes al momento de contratar un freelancer o al trabajar de forma remota? Bueno, para las empresas, lo que hemos visto y también a partir de la experiencia propia, hoy en día, destaco mucho la comunicación. Estoy muy alineado contigo con respecto a la comunicación. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales. Hoy en día es muy simple solucionar el tema de la comunicación. Gracias a las herramientas como tú las mencionabas, Slack, Zoom, y las diversas plataformas de streaming, incluso WhatsApp, que nos permiten comunicarnos segundo a segundo de forma fluida y absolutamente inmediata. En el pasado, estoy hablando hace un par de años atrás, era imposible pensar que íbamos a estar todos trabajando desde la casa o desde la oficina y poder comunicarnos bien. En segundo lugar, creo que es muy relevante tener herramientas de gestión de proyecto. Para mí es un factor fundamental tener herramientas de gestión de proyecto que nos permitan hacer seguimiento sobre los avances de los objetivos que nos establezcamos en el día a día. Herramientas, gestores documentales, herramientas de project manager como Monday, Smartsheet, o hay muchos en el mercado. Y simplemente tenerlas a mano, trabajar con ellas y hacer seguimiento a las tareas con objetivos claros, con deadlines claros, con entregables claros. Yo creo que eso es fundamental para que fluya el trabajo a distancia. Y tercero, y no menos importante, creo que uno de los más complejos, es el desconocimiento y la dificultad al acceso a las herramientas de pago para poder pagar los servicios de pagos transfronterizos o pagos cross-border, como el de Global 66. Y justamente ahí entramos a solucionar un problema, un dolor que tienen la mayoría de las empresas al no saber que existen estas tecnologías y que permiten de forma fácil pagarles a los freelance o nóminas completas incluso de, si es que yo ya tengo empresas afuera en el extranjero y quiero pagarles moneda local, puedo hacerlo a través de plataformas como la nuestra. Y es ahí donde voy a hacer hincapié y vamos a profundizar un poco más en lo que hace Global 66 Empresas. Y en ese sentido, bueno, solamente un poco de Global para no aburrirlos, para los que no nos conocen, somos una fintech latinoamericana y prestamos servicios financieros. Y dentro de esos servicios financieros, nuestro principal producto hoy en día es el pago de transferencias, remesas internacionales, cross-border, con presencia en más de ocho países en toda Latinoamérica, Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, México, Ecuador, y hace muy poco España, hace un par de meses ya abrimos España, para que personas y empresas puedan hacer también sus pagos transfronterizos en moneda local. Hoy día somos la plataforma con mayor infraestructura de pagos digitales en Latinoamérica. Eso es muy importante entender. Y la plataforma viene con una billetera virtual que permite poder almacenar o poder transferir tu dinero para poder posteriormente poder hacer las remesas según el propósito de pago que tenga la empresa, que son muchos, pero en este caso en particular nos vamos a enfocar a lo que es el pago de nóminas y fritas. Solamente a modo de dato, para que tengan una idea de quién es Global, somos una empresa joven, pero una empresa joven que está hace dos años, pero que ha logrado mucho. Ya, como les comentaba, tenemos presencia en ocho países físicamente, en muchas de ellas con oficinas. Somos más ya la fecha de 230 personas trabajando en este proyecto y hemos impactado ya a más de 500.000 personas en toda Latinoamérica y a más de 4.500 empresas. A modo de ejemplo o a modo de conocimiento, hace muy poquito levantamos nuestra primera serie A, más de 12 millones de dólares, con conocidos fondos Venture Capital, que confiaron en nosotros y que nos va a permitir seguir en esta senda de expansión a nivel latinoamericano y a nivel mundial. En total ya la empresa ha levantado más de 20 millones de dólares y como les comentaba, todos estos recursos o gran mayoría de ellos están orientados y seguir creciendo y mejorando y robusteciendo nuestros productos financieros. Ahora les voy a compartir brevemente el producto para que tengan una noción de él. Aquí estamos en la página de Global 66 Empresas y el producto es muy fácil, es muy fácil de entender, es una plataforma que está absolutamente en línea. Nosotros somos una empresa 100% digital que puedes hacer tus pagos, incluso puedes hacer las simulaciones sin necesidad de crear tu cuenta. Y es una de las cosas que nos caracteriza la transparencia, es que nuestros clientes tengan visibilidad antes de él y pueden hacer sus ejercicios. Y aquí podemos ver que en la misma plataforma tenemos 8 orígenes distintos, la gran mayoría de ellos, salvo España, están en Latinoamérica y tenemos más de 55 destinos y si eso lo llevamos a rutas, origen y destino, podemos entender que tenemos más de 360 rutas para poder transferir todo el mundo. Y si yo quisiera hacer una, para entender el producto cómo funciona, por ejemplo, si yo estoy en Chile, ya que me sale por defecto, si yo soy una empresa que quiero pagar una nómina a Estados Unidos, por ejemplo, y quiero mandar 10 millones de pesos equivalentes a 12.562 dólares al tipo de cambio real, a 789, se nos disparó el tipo de cambio hoy día y esto está pasando a nivel general. En todas las monedas emergentes de Latinoamérica se están devaluando bastante, así que hay que aprovechar. Inmediatamente la plataforma te muestra el costo del tipo de cambio, únicamente el costo del tipo de cambio, y esto es muy importante entenderlo, y no existen comisiones asociadas. Nosotros no cobramos comisiones de remesa, somos una empresa únicamente, cobramos únicamente por tipo de cambio, y lo bueno es que está absolutamente a la vista de todos, y no existen intermediarios de por medio que me permitan que hagan que no pueda haber el tipo de cambio, como por ejemplo pasa mucho con la banca, que muchas veces tengo acceso a, no tengo acceso a la mesa de dinero, a veces sí puedo tener acceso, pero no estoy viendo el precio spot o el precio de mercado de dicho momento. ¿Y en qué se traduce muchas veces ese desconocimiento? Se traduce obviamente en costos más altos en mis transacciones. Lo otro bueno que tiene nuestra plataforma, les voy a mostrar un breve video del funcionamiento del onboarding, de cómo generar destinatarios y cómo poder realizar la transferencia propiamente tal, es que el proceso es, como les comentaba, es 100% online y podemos ver la atragabilidad de todas las transferencias que hacemos en tiempo real. Es decir, si yo hago una transferencia, puedo ver el estado desde que deposité mi dinero en global, desde que sale el dinero de global hacia mi destinatario, y hasta que mi destinatario recibe el dinero enviado. Y durante todo ese proceso yo puedo hacer seguimientos a mis transacciones absolutamente en tiempo real. Y lo mejor es que también nuestro proveedor va a estar informado en todo momento. Nuestro proveedor, nuestro destinatario, nuestro freelance, nuestro colaborador al cual estamos pagando nóminas. Y eso también es un tema que también destacamos, porque muchas veces cuando hacemos remesas de forma tradicional, perdemos la atragabilidad de la transferencia, le perdemos el seguimiento y eso muchas veces genera incertidumbre, no solamente al que envía dinero, sino que también al que está recibiendo dinero. Y bueno, como les comentaba, no solamente se pagan freelance y nóminas al extranjero, sino que también empresas pueden pagar sus respectivas importaciones, pueden pagar servicios en el extranjero, plataformas como Google, Facebook, va a depender también del país, que en el respectivo país la plataforma te lo permite, porque por ejemplo hay algunos países que Facebook no permite recibir transferencias y solamente se paga con tarjeta de crédito, en otros sí, y muchos de nuestros clientes pagan servicios, pagan directamente sus publicidades, su gasto de publicidad o pagan otros tipos de plataformas tecnológicas, de management, de CRM, de logística, cualquier tipo de plataforma SaaS, a través de remesas internacionales. Y lo más interesante que es en moneda local. Muy importante entender que el pago es en moneda local, es decir, nuestro cliente, la empresa, transfiere siempre en el país. Si yo soy de México, siempre voy a transferir dentro de México y Global se va a preocupar de hacer la transacción de pago en moneda local a mi proveedor o a mi freelance o a mi colaborador en el país respectivo donde yo quiera pagar. Y una de nuestras principales características, como les comentaba, es la atención personalizada. Tenemos un equipo de especialistas, ya sea de camps y de customer success, dedicados a atender a la cartera de nuestro cliente. Eso es muy importante tener capacidad de respuesta. Estamos ahí en cada una de las transacciones literalmente que tú haces. El servicio es completamente online, donde quiera que estés. No hay comisiones ocultas. Tipo de cambio real, y el tipo de cambio real lo pueden ir a comparar a Google o a cualquier otra plataforma que tengan en línea para poder comprobar el tipo de cambio. Obviamente no van a ver el mismo precio porque nosotros vamos a estar incorporando nuestro spread, que es el diferencial de precio sobre el precio de mercado. Y ese es el costo único que tienen con Global 6.6. Y crear la cuenta fácil sin tener que ir a una sucursal o tener que ir a hacer papeleos de forma presencial. También es una de las cosas que ahorran dinero, ahorran tiempo y, por supuesto, permiten que nuestros clientes dediquen su tiempo a lo que importa, que es hacer crecer sus negocios. Ahora les quiero presentar brevemente, antes de entrar a la sección de preguntas, les voy a mostrar un flujo de nuestra plataforma. Desde que un cliente, empresas, hace el onboarding, vamos a abrir acá. En el video acá estamos. Entonces, cuando, si es que yo quiero hacerme empresa, quiero abrir mi cuenta empresa, es bien fácil. Creo un usuario de sesión en la página de empresas de Global, registro un mail que sea correctamente validado, tipo de cuenta empresa, porque también tenemos la opción de crearnos un tipo de cuenta personal. Siempre cuenta empresa, elijo una contraseña de usuario, nos va a llegar un mail de validación, que estamos haciendo un ejercicio con un mail ficticio para poder graficar el proceso. Una vez que creo mi cuenta, ya puedo, con éxito, puedo ingresar a la plataforma. Y a diferencia de una persona, cuando yo estoy registrando una empresa, voy a tener que registrar tres secciones principalmente. La primera son los datos de usuario. Y los datos de usuario no son los mismos siempre que el del representante legal. Puede ser que yo trabaje dentro del departamento de tesorería, de finanzas o cualquier otra área que esté encargada de los pagos en la empresa y sea la que está creando la cuenta. Por ende, voy a tener que registrarme como usuario válido, autorizado de la plataforma de Global 66. Y posteriormente voy a proceder a crear, a registrar a los representantes legales o el representante legal y los datos de la empresa en general. Si es que el usuario es el mismo que el representante legal, si es que yo soy el dueño de la empresa o representante legal, voy a registrar la misma información en cada una de las etapas. Como ven, te pregunta el detalle de la actividad empresarial y los campos más básicos para poder conocer quién y qué empresa está haciendo el onboarding de nuestra plataforma. Una vez que ya está completado tu etapa de registro, vamos a pedirte cierta documentación que vas a tener que crear en tu perfil. No solo la documentación, sino que también en el perfil generar tus datos bancarios para poder identificar la cuenta de la cual provienen los dineros de la empresa. Siempre es muy importante entender que siempre el cachín, como lo llamamos nosotros, el fondeo a la cuenta de Global va a tener que ser a través de la cuenta empresa. Hay muchas veces que nos ha pasado que un par de clientes se confunden y depositan desde sus cuentas personales a la cuenta empresa y nosotros tenemos que proceder a hacer la devolución para que vuelvan a transferir desde su cuenta empresa para poder pagar hacia el extranjero. Una vez registrada la cuenta empresa, pueden subir la documentación legal de la misma y aquí va a depender de cada país. Recuerden que tenemos varios países, varios orígenes, pero la documentación es la misma, pero adaptada en la documentación exigida en cada uno de los países, entre ellos la información del DNI del usuario, la identificación del representante legal, documento de identidad de la empresa equivalente y la escritura o constitución que conste de los socios y de los poderes de la empresa, por supuesto con la vigencia correspondiente. Y una vez que se sube la información en la plataforma, en este proceso ya van a estar absolutamente contactados con nuestros CAMs, que son nuestros ejecutivos especialistas que los van a apoyar en el proceso de apertura de cuenta para que queden absolutamente activados. Y una vez que están activados y son evaluados, nos preocupamos de que toda la información esté correctamente en el sistema sea elegible y sea coherente la información que se registró, ya van a estar habilitados para poder empezar a enviar dinero a su respectivo freelance o a sus colaboradores según la norma. Entonces, acá vamos a hacer, vamos a avanzar para ir mostrándoles la plataforma. Bueno, acá estamos en el dashboard inicial. Bueno, para enviar dinero es súper fácil. Primero selecciono, voy a tener el mismo cotizador que tengo en la página web. Es exactamente el mismo, con los mismos precios, con los mismos orígenes, con los mismos destinos. Voy a hacer la simulación en línea con el tipo de cambio real de ese minuto. Voy a tener acá, es muy importante entender, si se fijan acá, no solamente voy a tener el tipo de cambio, el costo, sino que el origen y el destino, sino que también voy a tener el tiempo comprometido en el cual el dinero va a llegar a mi destinatario. Y en este caso, nos está arrojando, bueno, este es un ejercicio, pero en este caso es un ejercicio pasado, está arrojando que el envío va a ser enviado, va a ser enviado el 18 de agosto. Esto es para mañana, efectivamente, desde Perú a Colombia. Una vez aceptado y continuado y seleccionado el destinatario, eso es muy importante, ya les voy a explicar en el próximo envío. Lo primero que tengo que entender y que es muy importante, como les comentaba, es que la plataforma tiene un wallet. Entonces, antes de poder hacer cualquier cotización o envío, tengo que tener dinero en mi wallet, en mi editora digital. Para hacer eso, tengo que recargar. Y para hacer una recarga, pueden ver en la misma plataforma que puedo ir a seleccionar, a seleccionar recarga. Elijo el monto de recarga según la moneda local. En este caso, si estoy en Perú, voy a recargar soles peruanos. También en Perú tengo la opción de cargar dólares. Y una vez que se está haciendo la recarga, voy a seleccionar mi método de pago. Dependiendo del país, el método de pago puede ser por tarjeta, pero en la mayoría de los casos va a ser con transferencia bancaria. Si se fijan, como les comentaba, aquí no es que tengan que hacer una transferencia internacional, sino que van a hacer el pago con modo de transferencia local. Si se fijan acá, me está saliendo a modo de ejemplo el banco BSP, Banco Local de Perú. y lo que tengo que hacer es adjuntar el voucher o la transferencia de pago para que la recarga pueda ser procesada y luego pueda yo proceder al envío final del pago de mis proveedores. En este caso, me voy a adelantar un poquito para que puedan ver una vez que selecciono enviar. Aquí, cuando estoy agregando un destinatario puedo seleccionar una persona o puedo pagarle a una empresa y dependiendo de te va a preguntar la información del destinatario, te va a preguntar la relación que tienes con el destinatario en el caso que le estés pagando un freelance o una persona te va a pedir el correo electrónico, te va a pedir su dirección, te va a pedir el tipo de DNI, el número de identificación y te va a preguntar cuál es el propósito. En este caso, una vez que seleccionemos obviamente el banco del destinatario que también tienes que tener a la mano, te va a preguntar cuál es el propósito de pago una vez que creaste el destinatario. Y en este caso, el propósito es de compras y mercancías de insumos. Podríamos ver también que en un comienzo teníamos el pago de freelance, te sale en el ya casi terminamos, te sale el detalle de la transacción, pones continuar y en un par de segundos ya podemos tener la transacción semi procesada. bueno. Posteriormente, cuando realizo el pago, vamos a dejar que cargue esto, en la plataforma en la plataforma puedo ver puedo ver el seguimiento de mis operaciones y puedo ver también el detalle de la recarga. Me voy a ir a esa sección porque estaba repitiendo el pago, aquí está. Si ustedes se fijan, me voy al dashboard, nos vamos al inicio, acá puedo ver el saldo en el wallet que tengo después del envío, déjeme ver aquí el detalle de dónde quedaron las transacciones. Bueno, aquí está. Entonces, si se fijan, ya cuando están en la plataforma pueden ver el detalle de los destinatarios y hay una aplicación nueva también, muy importante que salió hace poquitos días, así que ustedes no están seguros con la información de la cuenta del destinatario, pueden enviarle un link para que el mismo destinatario en su correo o a través de WhatsApp pueda crear sus datos de cuenta bancaria y una vez que la persona o el destinatario ingrese esos datos de cuenta, automáticamente les va a llegar un mensaje a través del correo y en su plataforma va a estar automáticamente creado como destinatario solo en el caso de que no tengan esa información. Hay muchos clientes que utilizan esa aplicación y les facilita bastante la vida. Bueno, eso a grosso modo en pro del tiempo vamos a pasar a la etapa de preguntas porque veo que hay un par de preguntas ahí. A ver. Aquí me pregunta Irlanda ¿Qué hacer una persona si quiere ser nómada digital y trabajar desde donde quiera? Bueno, eso yo creo que es una pregunta más dirigida a Rosy que es la experta acá en el curso humano. Sí, me encantó esa pregunta. Gracias. Mira, nómada digital es un término que también se utiliza mucho ahora. Se habla de freelancer, se habla de trabajador remoto, se habla de nómada digital. Pero para poder ser un nómada digital yo creo que lo primero es saber trabajar de manera remota para poder ser un nómada digital. O sea, el nómada digital va a trabajar desde cualquier parte del mundo, puede estar en la India y va a estar trabajando y eso es lo primero que hay que saber hacer, trabajar de manera remota. Y bueno, entender que ser nómada digital no es una profesión ni trabajar remoto es una profesión. O sea, yo creo que es una forma de vivir y te permite muchas veces tener el control de tu vida personal, de tu vida profesional y de la vida laboral como tal. Así que, bueno, para ser un poquito más explícita y ser más específica en qué debe hacer ser una persona para poder ser un nómada digital, primero entender dos conceptos o adaptarnos a dos conceptos y uno es poder hacer ese cambio de cultura en el trabajo, sacarnos el chip de lo tradicional, en el fondo, entender que cambiamos nuestra manera de comunicarnos con las demás personas, cambiamos nuestra manera de relacionarnos, también cambiamos un poco, por supuesto, nuestra manera de trabajar. Entonces, eso es lo primordial y también hay que ver el trabajo desde otra visión, esto es otro de los conceptos que hay que entender muy bien y a qué me refiero con esto, como verlo desde otra mirada, es mirar el trabajo que desde el punto de vista más libre, más independiente, porque acá somos independientes y somos freelancers, por así decirlo, y cada trabajador es dueño de su trabajo, así que tomas tus propias decisiones y se enfocan sí o sí en cumplir con los objetivos. Perfecto, Rosy. Acá me están preguntando, buenas tardes, nosotros usamos Global para pagar a nuestros trabajadores independientes, me gustaría saber cómo subir una nómina general de pagos y no tener que ir subiendo uno a uno, eso es una pregunta que es un dolor que tienen muchas empresas, no solamente que a nivel general, sino que ocupan Global, efectivamente, hoy día Global no te permite hacer múltiples pagos a múltiples beneficiarios y aprovecho la ocasión para adelantarles que efectivamente estamos trabajando en esa solución, hemos hecho un focus group bastante grande y hemos levantado también esta necesidad de muchos de nuestros clientes a lo largo de Latinoamérica y comentarles que efectivamente uno de los principales propósitos de pago y de uso, casos de uso de nuestra plataforma es precisamente para pagar nóminas y es para pagarles a muchas personas incluso 50, 60, 70 hasta 100 colaboradores de forma múltiple y en un solo clic y hoy día efectivamente eso no es posible y efectivamente para las empresas que tienen nóminas muy pesadas tienen que estar generando el clic uno a uno. Uno de los grandes avances que hoy día tenemos es que tenemos el wallet y antes las empresas que querían transferir a 3, 4, 5, 10 personas distintas tenían que hacer 10 transferencias distintas de fondeo a global y a eso adjuntarle 10 cotizaciones distintas. Hoy día ya evolucionamos en una parte del proceso se puede hacer un cashin al wallet un cashin único a la plataforma por el total de las transacciones que se van a realizar pero ciertamente voy a tener que todavía generar las transacciones uno a uno pero les puedo comentar que muy pronto no me quiero adelantar con las fechas pero sí muy pronto vamos a tener la funcionalidad de pago que no solamente va a permitir transferir a múltiples usuarios alrededor del mundo a un par de clics sino que también va a permitir agregar a múltiples beneficiarios y luego poder realizar esos múltiples múltiples pagos y para qué mencionarles también en una tercera etapa el pago de programar pagos recurrentes incluso mes a mes para que puedan disminuir la carga operativa así que respondiendo a tu pregunta en resumen muy pronto vamos a tener esa funcionalidad y cuando la tengamos obviamente le vamos a estar avisando a todos nuestros clientes para que puedan empezar a probarla y ver los beneficios en términos de ahorro de tiempo de utilizarla acá tenemos otra pregunta nos preguntan por acá cuáles son las limitaciones a nivel de montos diarios o mensuales para hacer la transferencia bueno esto es una pregunta José muy amplia vale va a depender muchísimo del origen y del destino como bien mencionaba hoy día tenemos 8 orígenes y tenemos 55 destinos por ende podrás entender que las posibilidades para poder responder esta pregunta son muchas cómo responderla de forma fácil es es derechamente ir a la plataforma hacer las simulaciones y podrás en la misma plataforma en el simulador podrás ver los límites que tiene cada uno de los orígenes o de los destinos en función a la simulación que tú hagas así que en ese sentido te puedo animar a que vayas al simulador o que simplemente nos contactes al correo empresas arroba global66.com y para tu necesidad en particular te podemos asignar un CAM que te ayude a solucionar todas las dudas respectivas con respecto a las limitaciones montos diarios mensuales etcétera generalmente no tenemos limitaciones a nivel de montos acumulados al mes si a nivel de transacciones podemos llegar a tener ciertas limitaciones son bastante altas están hechas en función a las necesidades de nuestras empresas así que va a depender de cada una de ellas por ende te invito a que nos contactes y te podemos ayudar con eso para que puedas operar con nosotros acá también tenemos una pregunta relacionada a hola mi empresa está en chile y tengo un freelance en uruguay y otro en venezuela le he pagado por global desde mi cuenta personal y quiero cambiarme empresa a nivel de si tengo que hacer algo me imagino que cuando voy a interpretar la pregunta no sé si me puede aclarar Samira me imagino que a nivel de servicios de impuestos internos y si fuese así simplemente tienes que cambiar tienes que crearte una cuenta empresa y en ese sentido efectivamente en términos tributarios o contables te aconsejamos que si vas a realizar pagos para propósitos de empresa en el caso de freelance lo regularizas tu cuenta te crees una cuenta empresa y puedas a perfecto era por servicio impuesto interno puedas abrir una cuenta con nosotros y poder sanear poder sanear esos pagos a través de los flujos de la cuenta de empresa y aquí no estás preguntando porque no me porque no me daría una boleta de honorarios profesionales bueno es un tema importante Samira porque al crear una cuenta empresa tú estás realizando movimientos empresariales y por ende al igual que en personas en empresas específicamente nosotros pedimos que se respalden los propósitos de pago hay que establecer y hay que vincular o identificar la relación contractual o la relación que tiene el beneficio la persona que envía con el destinatario y en el caso de freelance o de pago de nómina basta con un invoice basta con una boleta con una factura o en el caso de las personas que están contratadas derechamente también basta con los mismos contratos que tienen con los trabajadores para poder justificar esos pagos que muchas veces son recurrentes y que no necesariamente vamos a estar solicitando esa información cada vez que envíen sino que basta con que se envíe por primera vez en el caso de haber relaciones contractuales y si obviamente cuadra los depósitos con lo que está establecido en ese contrato las transferencias posteriores deberían fluir a futuro por ende para cerrar esa pregunta efectivamente tienes que asegurarte de que tu freelance te dé un comprobante y no solamente para nosotros asegurarnos de que existe una relación sino que también para efectos de tu negocio para que puedas justificar después los gastos que está teniendo tu empresa es sumamente relevante justificar con una boleta con un invoice el pago del servicio ahí te recomiendo que te asesores con tu equipo de contadores bueno hay una respuesta hay una pregunta de una persona que que quiso crear su cuenta personal por favor y todavía no ha sido activa te invito a que nos escribas me puedas escribir a este mismo correo empresas que nosotros mismos el equipo de empresas lo recibe y te puedo ayudar a redirigirte a la persona correcta para que te pueda ayudar con tu cuenta bueno vamos a seleccionar una última pregunta después del tiempo y vamos a dejarles el cupón de un cupón promocional que tenemos para todos los que fueron todas las personas que asistieron a esta a esta charla bueno aquí una pregunta un poquito más compleja pero bueno la voy a mencionar porque muchos de nuestros clientes nos hace esta pregunta el día a día puede global emitir un recibo o factura por servicio de transferencia con la finalidad de declarar la renta tema tributario fiscal bueno importante destacar que nosotros somos un medio de pago somos una transferencia de pagos transferterizos somos un medio por ende no hacemos ni asesoría tributaria ni asesoría contable pero si les podemos decir que la experiencia en base a nuestros clientes y global es por los servicios que hace no sé si recuerdan en un comienzo que les comenté que el costo de su transferencia es por es un costo por tipo de cambio no existe una comisión asociada y al no ver una comisión asociada no existe un servicio asociado no existe un IVA asociado a la transacción simplemente existe una transacción por tipo de cambio y por ende no emitimos ninguna factura o documento fiscal que acredite esa transacción si podemos emitir un historial un detalle de las transacciones para las empresas que lo solicitan y eso específicamente y después posteriormente siempre recomendamos que vean con sus contadores el movimiento contable que tuvieron con nosotros por ese costo de tipo de cambio como lo pueden reflejar en su estado financiero cada contador tiene su metodología cada país también tiene sus respectivas complejidades por ende es demasiado amplia también la respuesta y en ese sentido les recomendamos que que lo hagan con sus contadores y una última pregunta para cerrar si hay una comisión que cobre si no hay comisión que cobran para aclarar el punto como les comenté cuando mostré la plataforma no cobramos una comisión por servicio por ejemplo cuando hacen una transacción a través de un banco o de una institución financiera no solamente les van a cobrar el tipo de cambio que muchas veces ese es precisamente el costo que no ven y ese es el costo más relevante que tienen a la hora de hacer una transacción cross-border sino que generalmente ven las comisiones que cobran que es el famoso swift que cobran los bancos que varía según la empresa entre 50 100 150 dólares va a depender mucho también del país y de la empresa el trato que tengan con la empresa bueno ese costo transaccional nosotros no lo cobramos el único costo ese costo se le denomina comisión el único costo que nosotros cobramos es el costo del tipo de cambio es decir nosotros te entregamos un tipo de cambio ese precio de tipo de cambio que tú estás viendo absolutamente online de forma transparente nosotros ya estamos incorporando nuestro precio nuestro costo el costo que te vamos a cobrar ya lo estamos incorporando y después todo eso es transparente la pregunta de Billy ha dado deducible la comisión del servicio no entendí esa última pregunta Billy pero apunta a lo mismo básicamente ¿vale? para mayor detalle con respecto a dudas con respecto al tipo de cambio el funcionamiento de cómo crear una empresa los requisitos hacia dónde puedo transferir los límites qué tipo de clientes o a qué tipo de personas puedo transferir les dejamos el correo de empresas empresas arroba global66.com voy a estar yo derechamente viendo los requerimientos las personas que nos contacten también les vamos a dejar el cupón que está más abajo en la pantalla de 66 talks para que reciban 20 dólares de descuento en sus primeras transacciones para que prueben el servicio para que vean la agilidad para que vean los beneficios y para que puedan empezar a experimentar y ser parte de esta nueva ola de empresas que busca globalizarse y que busca facilitar sus procesos financieros uno de ellos el realizar pagos cross-border a través de global66 así que quería agradecerles por su asistencia quería agradecerle el tiempo a Rosy un placer tenerte espero espero que podamos continuar en las próximas sesiones de charlas relacionadas a reclutamiento nuevas tendencias etcétera etcétera por supuesto gracias a ti Rodrigo por el espacio y por el tiempo y gracias a todos por la instancia de estar acá buenísimo buenísimo muchas gracias Rosy y los dejo a todos muchas gracias por la asistencia y esperamos que vengan a las próximas sesiones que vamos a hablar de muchísimos otros temas de interés para sus pymes y sus empresas un abrazo a todos y nos estamos viendo chau 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 chau